hola chicos como están? yo hoy super 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 saludo un abrazo así gigantesco para todos los que están viendo este vídeo y les animo a que puedan atender la clase de hoy con toda su atención que dejen todo lo que están haciendo y estén atentos a lo que Dios tiene para ustedes hoy porque no es la palabra de los profes sino es la palabra de Dios entonces estén super super atentos porque como todos los fines de semana Dios tiene algo preparadísimo para ustedes así que antes de comenzar vamos a orar para que Dios nos pueda hablar señor te damos las gracias porque vos sos bueno y porque vos provees las herramientas tecnológicas para que hoy en día podamos seguir en contacto señor los unos con los otros en este caso con los niños que están viendo este vídeo y que realmente no están viendo a una persona sino que están señor preparados y listos para escuchar tu palabra ellos están atentos señor a lo que vos tenés preparado para ellos hoy y te pido que realmente puedas hablarles y darles a conocer tus promesas señor en el nombre de Jesús amén bueno como dije la palabra promesa ustedes cuando reciben una promesa de sus padres de sus amigos de cualquier persona que les promete un que sería un regalito un juguete un libro una comida lo que ustedes quieran ustedes están expectantes a eso y cuando no se cumple eso realmente quedan muy decepcionados verdad tristes porque ustedes esperaban ese juguete ese autito esa muñeca o qué sé yo un libro lo que ustedes realmente estaban esperando y no se cumple entonces ustedes quedan decepcionados pero ustedes sabían que realmente hay una persona un ser un dios maravilloso que nos prometió muchísimas cosas y que cumplió cumplió y vamos a leer la historia de un hombre que recibió la promesa de dios y vos y yo somos el resultado de esa promesa hasta hoy en día vamos a abrir nuestras biblias y ustedes abran sus biblias en génesis el primer libro de la biblia en el capítulo 15 versículo del versículo 1 al versículo 6 y presten mucha atención porque el título dice dios promete habrán un hijo después de estas cosas vino la palabra de jehová abran en visión diciendo no temas abran yo soy tu escudo y tu galardón será sobre manera grande y respondió abran señor jehová que me darás siendo así quedando sin hijo y el mayordomo de mi casa es damas en el esier el y es el dijo también habrán mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa luego vino a la palabra de jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y y lo y lo llevo afuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si la puedes contar y le dijo así te así será tu descendencia y creyó a jehová y le fue contado por justicia quiero que imaginen o si pueden a la noche salgan y cuenten las estrellas de los cielos es imposible o contar las arenas es imposible la arena o las arenas son granitos pequeños que están esparcidos por todo el mundo y es imposible de contarlos entonces dios le dio una promesa ahora y le dijo que tendría un hijo le daría una descendencia así de grande y así de extensa y ustedes sabían que parte de esas estrellas y de esa cantidad de arena somos vos y yo porque cumple sus promesas y la descendencia de abraham es eterna bueno no eterna como dios pero es inmensa tanto que parecería eterno entonces hoy realmente yo les animo a que puedan creer y confiar en las promesas de dios porque él cuando promete algo y en este tiempo de dificultad en este tiempo donde realmente estamos aparentemente angustiados y sin salida ustedes están en sus casas le extrañan a sus compañeritos quieren reunirse con su familia quizá le extrañan a sus abuelos quieren estar libres de nuevo yo les animo chicos que pronto pronto toda esta pandemia del coronavirus todo lo que estamos pasando va a pasar porque su promesa es eterna y nosotros hallamos gozo en el señor así como abraham sintió ese respaldo de parte de dios que aún no viendo él su hijo y aún no teniendo su descendencia él creyó por eso él fue contado como justo delante de dios así como vos y yo somos contados justo delante de dios por haberle creído al señor a través de a través de jesucristo abraham también fue contado como justo entonces yo les animo a ustedes a que memoricen el versículo de hoy que vamos a leer todos juntos la fidelidad del señor es para siempre abraham creyó al señor y por eso el señor lo aceptó como justo génesis 15 6 entonces aunque mi letra no es tan linda como la de ustedes ustedes pueden dibujar o mejor dicho escribir esto en un cartel y todo en un en un cuadernito que tienen y colorear y a la vez al escribir ustedes pueden memorizar este versículo para que realmente permanezcan sus mentes que dios cumple sus promesas y por otro lado para las para hacer también una tarea un poco más digamos aparte de creativa para memorizar las promesas de dios yo les invito a que ustedes en una hoja así como esta puede ser de este lado de este lado horizontal y vertical pueden escribir en este en esta parte seguramente que les van a mostrar en una imagen génesis 15 y en cada versículo pueden escribir la promesa que dios le dio a abraham y que dios le dio a zar entonces así ustedes pueden con su creatividad para memorizar y también que sea divertido escribir como un cuadrito y empezar a completar el cuadro que ustedes mismos mismos van a hacer bueno chicos eso fue todo por hoy así que espero que en esta enseñanza aparte de dios les haya servido y que realmente puedan confiar en dios que pronto 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 realmente vamos a volver a estar con nuestros seres amados con nuestros amigos y dios nos va a regalar un tiempo de gozo y de alegría como como él realmente desea para todos nosotros un super abrazo y espero que estén bien nos vemos en la próxima elección y